1980, Madrid, España. Un circo no muy pequeño, empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos. Pero poniendo gana, originalidad y risas en sus espectáculos que lo llevarán al éxito. Juan Rafael Pérez, el presentador del circo, se hizo muy querido entre el pequeño público que cada vez se expandía más a un número mayor de visitantes. Nuestros espectáculos más amado y favoritos de todos era el de los Cuatrillizos Sonrisa, un grupo de cuatro payasos agradables que estaban Juan, José, Raúl y Roberto, y esos cuatro hermanos eran los mejores, dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin temor, por el tan solo placer de escuchar las risas del público. Era raro que en un grupo de payasos tengan muchos admiradores, pero lo que es más raro es que uno de esos payasos tenía una oscuridad detrás de su maquillaje. Le contaré, los Cuatrillizos es solo un nombre, en realidad son trillizos. Juan, José y Raúl eran trillizos pero Roberto no es familiar de ellos ni jamás se conocieron antes de entrar al circo. ¿Cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche, cuando el circo terminaba un espectáculo que no dio mucho éxito, llovía y era un ambiente casi oscuro, pareciera como si alguien cometiese algo. Llegó un hombre de traje con un maletín, de gran finta de ejecutivo, pero lo raro es que se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contraté, y le di un camerino para que pueda dormir ahí. Lo que siempre me ha llamado la atención de él, es que él siempre andaba con su maletín en mano y jamás se lo arrancaba de la mano, y todo el circo curioso deseaba saber que había en su interior que tanto debía proteger. ¿Oro? ¿Recuerdos? ¿Un pasado? ¿Quién sabe? Siempre que se le preguntaba por el maletín cambiaba a una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte lo ayudase porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas, como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Hasta que en un inconveniente, teníamos una cena en el circo y de repente. Saltaron unos policías hablando en inglés tirando todo al suelo. Agarraron a Roberto, lo esposaron, Roberto gritando por su maletín pero los policías se llevaron a Roberto, dejando su maletín. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto, aunque según me dijo el hombre bala dicen que era un fugitivo que trabaja en no sé con qué proyecto de controlar gente con traumas y no sé qué más. Los tres payasos decidieron entrar en su habitación, oscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. ¿Y con qué se encontraron? Exactamente con el mismo maletín, oscuro, con polvo, José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, que al abrirlo cayó todo su contenido a la alfombra. Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte los tradujo, que tan solo eran periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso. Una cinta uv de vídeo llena de polvo. La pusimos, no podíamos creer lo que era, era un vídeo, un carrusel clásico con una música algo intimidante, un flash en la pantalla, un muñeco moviéndose tenebrosamente y luego lo peor de todo, la imagen de un cuchillo cortando una cara por la boca haciéndole una sonrisa, unas imágenes pasadas a tal velocidad que hasta poniendo pausa no las podíamos ver. Luego un niño duermiendo en una cama y su cara cambió un grito, y luego estática eterna. Nos quedamos shockeados al verlo y luego de verlo ya todo no fue como antes. En un truco de los payasos, José se torció el cuello llevándolo a la muerte, el hombre bala murió asfixiado dentro del cañón, la mujer gorda de un infarto. Como si esto trajera una serie de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos decidí cerrar el circo para siempre. Nadie habla más él, ni en internet se encuentra un artículo sobre el circo, el mismo vídeo lo conservaba hace unos años de escribir esto pero una vez que entré a mi hogar, la puerta estaba abierta. Saqué mi arma ya que trabajaba de seguridad frente a un mercado, entre el maletín estaba, lo abrí y había un papel. Tan solo cuatro palabras en él. El payaso te observa, bajé el papel y a mi ventana estaba Roberto bajando por la escalera de incendio. Jamás lo volví a ver aunque a veces me siento vigilado. Después de esto vi un vídeo mismo de la cinta pero en internet. No sé quién lo habrá creado pero es un montaje bastante acercado. ¿Será Roberto? ¿Será alguno de los trillizos haciendo un montaje? No lo sabré ni me interesa saberlo. ¿Eh? No. 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 Bueno.